¿Me estás diciendo que no puedo enterrar a mi padre en una tumba como Dios manda? ¿Tumba? Ni para nicho tenemos. ¿Me dices en serio que quieres reabrir los villanes? He estado haciendo cuentas, pensando. Hay que sacar las mesas más viejas y sustituirlas por algunas de grupo. Hay que pintar, cambiar las lámparas, tirar todo lo viejo. Ahora dice en serio. ¿Jugaríais vosotros? Tú de capitán. Y tú de miroda. ¿Estás de acuerdo entonces con el equipo? Por una condición, de suplente nado. Siete mesas de Villar francés. Las eliminatorias son en octubre. Si las pasamos, entramos en la liga para esta temporada. Coge tu taco y vete a jugar esa partida. Por ganar. Nuestro cine, sábado a la medianoche.